Hola, hola. It's time to contact with nature. Una vez más, en el mes de noviembre, las cosas están inmensas. El pato donna lo sabe. Hoy le vamos a hablar de gente famosa que se está dando cuenta de ahora, de hoy en día, está despertando espiritualmente y está empezando a cumplir un propósito el cual empieza a arreglar el mundo como tal. Enseñarnos nuestro verdadero propósito para lo que de verdad estamos para acá. Lo que vamos a hacer aquí nos ayuda un poco más acerca de quiénes somos, lo que podemos hacer. Por ejemplo, Morgan Freeman. Morgan Freeman es un actor espectacular y ahorita a estas alturas de la vida, él ahorita está haciendo documentaries acerca de lo que es Dios, de la creación del universo, el para qué existimos, nuestro propósito. Documentaries que hablan del cielo, del infierno, quién es Dios en realidad. Hay gente, por ejemplo, Canyon West, que ahorita tiene un problema financiero con la denuncia de casi 300 millones de dólares, una vaina grandísima por hacer las grabaciones de Why People Matter, Why Lives Matter. y también de los comentarios de los judíos, hablando de lo que él dice, que es la verdad, acerca de cómo los judíos se aprovechan de la cultura de color, de color, bueno, también de otras razas. Y bueno, esta es la siguiente. Por ejemplo, pueden ver Morgan Freeman, él fue para una iglesia católica en los Estados Unidos o creo que fue en la región judía de Jerusalón, algo así. Porque él fue para cuatro regiones, él fue para India, él fue para Egipto, él fue para Islam y él también estaba en América. Lleva ahí. O sea, porque estaba averiguando religiones como el Budismo, Catolicismo, Judismo, ¿Cuál era el otro? ¿Cuál era el otro? El hinduismo. Entonces, ahí está. Entonces, en esos cuatro países que él se le ha pasado viajando, las cuatro regiones, he estado investigando acerca de qué es ser iluminado. y lo que es el catolicismo, el judaísmo, no lo tenían muy claro, pero lo que era el hinduismo y el budismo, sí lo tenían más claro. Ellos porque ellos son más concentrados en la parte espiritual. Ellos están más conectados en la parte espiritual, están conectados con Shiva, con Buda, con otros deities, con otros dioses, diosas. Actualmente, un día. Y bueno, muy fuerte, muy fuerte eso. Y eso, eso está grabado y eso lo pueden ver en YouTube en cualquier momento. Los documentos son que si Who is God? Quien es Dios? Why we're evil? Porque somos, porque somos malos la vaina, porque tenemos maldad nosotros. ¿Cómo se llama? La creación del universo. La creación del mundo. Y entre otros, que ahorita no me acuerdo. Bueno, entonces, volviendo otra vez con Morgan Freeman, él se fue para, él se fue para, bueno, él conoció a un mago, a un magician con, 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 una carta, eh, un manojo de cartas, completo. Eh, y él lo que estaba haciendo es, eh, repartió cuatro, repartió cuatro cartas en la mesa, en frente de Morgan Freeman, para explicarle, que, para tener, la, la, formación de cuatro cartas, en, eh, en esa misma orden, sería una probabilidad de, una en un millón. Pero, ¿qué es lo que pasa? si él, si el, pone toda la, el manojo de cartas, completo, en una, en cierta orden, ponte tú la mezcla y lo, lo pones así, para que salga, de la misma orden, de que se había, eh, la, de la secuencia de la que se había puesto, eh, previamente, sería una probabilidad, de, 825, trill, trillones, trillones, a una. O muchísimo más todavía. Uh. Bueno. ¿Qué es lo que quería decir esto con, eh, hace Morgan Freeman, que, puede ser, lo que, lo que es casualidad, puede ser, una probabilidad, de una en un millón, de que en realidad, no fue, una casualidad. De lo que yo vengo diciendo, es que en el mundo, en la, en el universo, en el, en el lenguaje del universo, no hay, contratiempos, no hay, casualidades. Todo sucede por algo. Y tiene muchísimo sentido. Por lo menos, a la gente que está, despierta, eh, espiritualmente, que, que eso ya, lo profundo, que es un clairvoyant, clairsentient, lo que pueden sentir, lo que pueden, eh, ver, más allá de lo, de lo físico. Musica. Ok. Ok. Uh, Entonces, Morgan Freeman, visita una iglesia zoroastrianista que comprueba por medio de una evaluación con niños la probabilidad de que un personaje un personaje imaginario puede hacer cambios en la conducta de un niño o de un adulto una molestia en el primer experimento había todo todo el salón completo y tenemos al profesor que les indica a los niños que les traza una línea y le hacen dardos le hacen dardos y el que y el que pegue la cantidad de puntos más elevada se gana un premio ok que es lo que pasa en la primera en la primera prueba porque el profesor estaba ahí todos los niños intentan lo posible sin problema el profesor se va ok el profesor se va y que pasa los niños empiezan a hacer trampa jajajaja empiezan a hacer trampa o más de un punto la vaina ok fino cuando en la segunda prueba de que el profesor le indica a los alumnos mira yo tengo a yo tengo a Ana aquí tengo a Ana aquí parada y los está viendo ustedes están lanzando el dardito para ser ese ejemplo no y los niños ok o que hacen la prueba la vaina el proceso se queda ahí los niños hacen lo posible cuando el profesor se va desde la zona que que los niños se percatan de que no hay nadie todavía creen de que tiene a Ana aquí parada y dice bueno porque Ana todavía está ahí viendo otros niños todavía tienen esa tiene la mentalidad no oye vamos a probar si es de verdad no estar ahí Ana está de verdad estar ahí coño Ana claro si no tiene gente pues el pato de una lo sabe entonces cuando estos niños estos niños todavía todavía tienen la presencia de Ana en la mente de que está presente de que está presente ellos todavía hacen lo posible para no hacer trampa es por su inesencia de que tienen porque pueden asociar eso con amigos imaginarios ok y ese es ese es el ejemplo que le estamos poniendo de Dios que nos dieron a los del ejemplo de Dios que nos dieron a nosotros por medio de relar de la religión por medio de la iglesia por medio de de Dios es uno que tal ok si nos crearon a nosotros pero hay más de un Dios solamente no están en este planeta no están ahorita en la tierra o de repente no están en esta dimensión si es fuerte uff 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 elevar la frecuencia elevar la vibración uff uff le está oscureciendo un poco ehh ehh En la marcha por la libertad Un documental de Morgan Freeman Mejor dicho Él visita una iglesia Y también varios psicólogos Que le expresan Por medio de otras palabras Que la libertad es un estado de la mente ¿Qué quiero decir con esto? Uff, ya va La libertad Es mental, la podemos invocar todo el tiempo Somos libres desde que nosotros nacimos Lo que pasa es que todo el mundo Profesores Personas mayores La mayoría lamentablemente No te van a recordar eso Uno mismo se tiene que recordar que nosotros Nosotros estamos libres Nosotros nacimos libres Lo que pasa es que Nos han programado desde el principio A que nosotros tenemos que producir Que nosotros tenemos que Obedecer Que nosotros tenemos que consumir La cual Ya es erróneo Y ahorita la gente se está dando cuenta Inclusive La gente famosa La gente famosa se está dando cuenta De su propósito Y como yo aquí Como este loco aquí parado También está diciendo Mira Abre los ojos Tú también eres libre Recuérdate esa vaina Tú eres libre Y el pato de uno también lo sabe Nosotros tenemos la capacidad De editar Nuestra rutina Editar lo que podemos hacer Tenemos que quebrar Las limitaciones Mentales Que no nos dejan Que no nos permiten llegar A donde debamos de ir Fuerte esa Mira es radiante Todo mágico y vaina El reto de la semana Vegana Yo que se los digo Muy fuerte eso Incrementa la energía En forma Y te da un control Del cuerpo y mente Absoluto Mente Cuerpo Y alma Absoluto Control Ay Dios Ahora También Morgan Freeman En el mismo documental En el documentary De la libertad Él fue para una iglesia católica La cual tenía La declaración De libertad Que fue decretada Por Thomas Jefferson En 1700 Algo No me acuerdo ya Fue bien lejos Fue bien lejos Fue en la época En la que todavía Tenían los esclavos Hablando claro Todavía tenían Gente de color Como esclavo Que es lo que pasa Thomas Jefferson Se dio cuenta Él fue iluminado También Se dio cuenta De que Oye Todos merecemos La misma El mismo derecho La misma libertad Para todos El único problema Para él Es que no le creía Mucho No tenía mucha Credibilidad Pues porque Él también tenía Esclavos Pero 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 Él firmó Una declaración La cual decía Que los derechos Y la libertad Eran Eran Nacidos De derecho Tenemos ese Derecho De nacimiento Y que es lo que pasa A través de ese tiempo Gente Gente malévola Gente Velada Gente cegada Por el miedo Y con poder Desgraciadamente Decidieron Cambiar Las palabras Por Ciertas Ciertas Ciertos derechos Ciertas libertades Heredadas Lo pueden investigar Lo pueden investigar Morgan Freeman Es el documental De la libertad Que el viajó Países alrededor Del mundo Y hizo Estos análisis Fuertes El mundo Se está dando cuenta De lo que está pasando Y de lo que nosotros Somos en realidad Y de lo que tenemos Que hacer Muy fuerte Otra ahí Bien fuerte Kenan West Pues porque Él estaba Expresando Verdades Acerca De judíos No puedo decir Mucho Porque me pueden Demonetizar El video Y vaina Pero Que es lo que pasa Y no lo dije yo Eso también está En Youtube Gracias Gracias Youtube Que Es liberal Mira Vamos a mostrar Lo que es Cuando es Cero Censura Cero Mariquera Kenan West En En la En la Entrevista No me acuerdo Con quien fue El hombre Dice Que los judíos Estaban detrás De De la cultura Rap Con la Gente De color Manipulando El como Ellos Deberían De cantar Manipulando Transcriptors Manipulando Leyes Haciendo ver Que La gente De color O la gente De otras Razas O bueno La mayoría De la música Que salieron En En las épocas Pasadas Y bueno Hasta ahora También hoy en día Es mayormente Pura Corrupción Incitando a la droga Incitando al sexo Incitando a la violencia Incitando A la muerte ¿Entiendes? Pero Kenan West Él dijo Todo esto A la gente Se dé cuenta Marshall También Marshall De Eminem También se está Dando cuenta Él ha hecho Videos de antes De Como en Toy Soldier Toy Soldier Cuando le matan Al amigo Todo eso Pasó En verdad Todo eso Son mensajes Esas son Historias Que Ellos relatan Como para que Uno se dé cuenta De lo que está pasando No porque La música Suena bien Y vaina Ellos Hagan Ellos hacen Que la música Suena bien Para que Para que Ok Para que Se pueda oír Para que Para que Las disqueras No se pongan Poppy Si les gusta A las disqueras Entonces ellos Lo pueden publicar Es muy fuerte También También K.N. West Menciona De que Hay una Guerra Espiritual Hay una Guerra Espiritual Y mira Y eso Yo tampoco Mira Yo también Lo vengo Diciendo Ya Bueno Con respecto Al copy El control Por el miedo La cosa La gente Se está Despertando Y la gente Se empieza A dar cuenta Mira Todo esto Es una Simulación Entonces Es puro Control Y vaina Por los velados Por la gente Oscura Por la gente Manipulada Ahorita Es el momento En el que La gente Empieza A descubrir Reconocer Quien en realidad Somos Y tener La mejor Vida Que se puede Vivir Explorar No solamente Estar Estas Tres dimensiones Sino También Poder Interpretar Los mensajes Del universo Y así Invocar Lo que se desea Bueno El nombre De Níger Estén Él Truth Seekers Buenísimo Muchísimas Gracias Y pues que Tengan un buen Día Buena noche Mejor dicho Chao No 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 not No 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 no